Buen día para todos. Soy Nuria, y es un verdadero placer darles la bienvenida a esta charla sobre salud cardiovascular. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, espero que esta información les resulte útil y les inspire a cuidar mejor de su sistema circulatorio. Como bien saben, la salud del corazón y de los vasos sanguíneos es fundamental para nuestro bienestar general. Es por eso que hoy vamos a explorar juntos algunas claves esenciales para mantener un sistema circulatorio eficiente y saludable. Así que, sin más preámbulo, comencemos a sumergirnos en este fascinante tema. Cuando el corazón late al ritmo adecuado. El corazón es el motor que impulsa la sangre a través de nuestro cuerpo, llevando oxígeno y nutrientes a cada célula. Por lo tanto, la salud de este órgano vital es crucial para nuestro bienestar general. Una de las principales características de un corazón saludable es su capacidad de mantener un ritmo cardíaco adecuado. Esto significa que el corazón debe latir ni demasiado rápido ni demasiado lento, sino a la frecuencia óptima que permita una circulación eficiente. Algunos factores que pueden afectar el ritmo cardíaco incluyen el estrés, el sedentarismo, los hábitos alimenticios y ciertas condiciones médicas. Por ejemplo, el consumo excesivo de cafeína, tabaco o alcohol o la presencia de enfermedades como la hipertensión o la diabetes pueden alterar el ritmo cardíaco y poner en riesgo la salud del corazón. Por eso, es importante mantener estilos de vida saludables, practicar ejercicio regular y, si fuera necesario, seguir las recomendaciones de un profesional de la salud para controlar y mantener un ritmo cardíaco adecuado. Cuando los vasos sanguíneos fluyen sin obstáculos. Pero el corazón no es el único elemento crucial en la salud cardiovascular. Los vasos sanguíneos, que conforman todo el sistema circulatorio, también desempeñan un papel fundamental. Unos vasos sanguíneos sanos y flexibles son capaces de transportar eficientemente la sangre a través de todo el cuerpo, asegurando que cada órgano y tejido reciba el oxígeno y los nutrientes que necesita. Sin embargo, problemas como la acumulación de colesterol, la inflamación o la rigidez de las arterias pueden obstruir el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos o derrames cerebrales. Para mantener unos vasos sanguíneos saludables, es importante adoptar hábitos como una alimentación equilibrada, baja en grasas saturadas y rica en antioxidantes, la práctica regular de ejercicio y el control de factores de riesgo. Como la hipertensión y la diabetes. Cuando la prevención es la clave para una vida cardiosaludable. Pero la salud cardiovascular no se trata solo de tratar problemas una vez que han aparecido. La prevención juega un papel crucial en el mantenimiento de un sistema circulatorio eficiente y saludable. Desde una edad temprana, debemos enfocarnos en adoptar estilos de vida que favorezcan el bienestar del corazón y los vasos sanguíneos. Esto incluye mantener un peso saludable, evitar el tabaco, reducir el estrés y practicar actividad física de manera regular. Además, es importante realizar chequeos médicos periódicos que permitan detectar a tiempo cualquier indicio de problemas cardiovasculares y tomar medidas preventivas oportunas. Así, podemos evitar que pequeños problemas se conviertan en afecciones más graves. Cuando el equilibrio entre cuerpo y mente es fundamental. Pero la salud cardiovascular no se limita únicamente a los aspectos físicos. También existe una estrecha conexión entre nuestro bienestar emocional y la salud de nuestro sistema circulatorio. El estrés, la ansiedad y la depresión pueden tener un impacto negativo en el corazón y los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de problemas como la hipertensión y la enfermedad coronaria. Por eso, es fundamental cultivar prácticas que nos ayuden a mantener un equilibrio entre cuerpo y mente, como la meditación, el yoga o las actividades de relajación. Esto nos permite reducir los niveles de estrés, mejorar el estado de ánimo y, en consecuencia, fortalecer la salud cardiovascular. Cuando el autocuidado se convierte en un acto de amor propio. En resumen, mantener una salud cardiovascular óptima requiere de un enfoque integral que abarque tanto los aspectos físicos como los emocionales y mentales. Desde cuidar el ritmo cardíaco y mantener unos vasos sanguíneos sanos, hasta adoptar hábitos de vida saludables y cultivar el equilibrio entre cuerpo y mente, cada uno de estos elementos juega un papel crucial en el bienestar de nuestro sistema circulatorio. Pero, más allá de las recomendaciones médicas, el cuidado de nuestra salud cardiovascular debe ser visto como un acto de amor propio, una oportunidad para honrar y respetar el maravilloso mecanismo que nos mantiene vivos y en movimiento. Porque, al final del día, nuestra salud y nuestro bienestar son los verdaderos tesoros que debemos proteger y hacer florecer. Y el corazón, ese incansable motor que late dentro de nosotros, es el centro de esa valiosa riqueza. Así que, queridos amigos, les invito a que juntos sigamos explorando y disfrutando de los maravillosos beneficios de una salud cardiovascular óptima. Porque cuidar de nuestro corazón y de nuestro sistema circulatorio es una forma de celebrar la vida y de honrar la increíble capacidad de nuestro cuerpo para mantenernos en movimiento. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que esta charla les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para mejorar la salud de su sistema circulatorio. Recuerden que pueden seguir visitando mi canal para encontrar más contenido útil sobre este y otros temas relacionados con el bienestar integral. Que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto. Amigos, ha llegado el momento de decir adiós, pero no sin antes agradecerles por ser parte de esta aventura. Recuerden que en este canal siempre encontrarán un lugar para soñar, aprender y ser ustedes mismos. Nos despedimos con un abrazo virtual y volveremos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, exploradores.